Hermanos, que Dios les bendiga una vez más, otra vez es un gozo y un placer de estar iniciando nuestro culto al Señor, dándole gracias a Dios, verdad, que aquí estamos todavía y vamos a continuar, verdad, porque como el Señor, hermanos, es permanente, también nosotros, sus hijos, somos permanentes. Entonces, queremos felicitar a las madres, verdad, Día de las Madres, verdad, que Dios las bendiga de una manera especial, un poquito difícil, verdad, pero hay muchos medios de comunicación, verdad, y pues sí, algunas familias sí van a estarse juntando, es bueno recordar ese día, verdad, y todos los días, pero este es día especial para las madres. Vamos, hermanos, a leer una escritura y vamos a estar leyendo el libro de los Salmos, el Salmo número 90, vamos a leer nada más unos versículos, versículos 11 hasta el versículo 17. Salmos, número 90, versículos 11 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enseñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de tus, de nuestras manos confirma. Amén. Bueno, hermanos, es como dice el versículo en los versículos, ¿verdad, hermanos? De que contemos los días para que aprendamos, hermanos, sabiduría. ¿Verdad? Entonces, vamos a orar para iniciar nuestra adoración a nuestro Señor y Salvador. Padre celestial, Señor, una vez más, nos acercamos delante de tu trono de gracia en el nombre de Jesús. Dándote gracias por lo bueno que tú eres, Señor, porque nos guardas, nos proteges. Y creemos, Padre, que así hace siempre conforme a tu palabra. Pero también sabemos, Padre, que cuando atravesamos algo que tú permites, Señor, tú te glorificas. Padre eterno, ayúdanos aquí los que estamos, que nos están viendo a través de esa transmisión y los que estamos aquí presentes, que celebremos, Señor, un culto, un culto de alabanza, un culto, Señor, de adoración, porque tú te lo mereces, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos, mi Dios, a que tengamos una mentalidad, un enfoque, Señor, en darte a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, nuestros hermanos, que están, mi Dios, desde sus hogares o cualquier otro lugar que estén viendo, Señor, esta transmisión. Mi Dios, que tú les bendigas a través de lo que se está celebrando, los cantos, las alabanzas, y que a través, Señor, del mensaje de tu palabra, Señor, uses las palabras dichas dirigidas por tu espíritu, Señor, a confortar, a dar gozo, a dar, Señor, aquello que tú único puedes dar, que es paz y tranquilidad en medio de esta situación. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en este día, Día de las Madres, que me pierdan saludos a mi madre y a mi esposa y mamá también. Amén. Vamos a cantar. Canto, este canto se llama, hermano, Bueno es alabar al Señor. Amén. Vamos a cantarlo. Con gozo. Amén. Bueno es alabar al Señor. Su nombre es darle gloria, honra y honor. Por siempre es bueno es alabar a Jesús. Canta, hermano. Y gozar de tu poder. Por siempre es bueno es alabar a Jesús. Porque grande eres tú. Grande son tus sombras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Bueno es tu gloria. Bueno es alabar a Jesús. Bueno es alabar al Señor. Su nombre es darle gloria, honra y honor. Por siempre es bueno es alabar a Jesús. Y gozarme en su poder. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú. Grande son tus sombras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Una vez más, hermanos, ¿qué les parece? Bueno es alabar al Señor. Su nombre es darle gloria, honra y honor. Por siempre es bueno es alabar a Jesús. Canta, hermano. Y gozarme en tu poder. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Grande son tus sombras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Amén. 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 Siguiente canto, hermanos. Es cuán grande es Dios. Y si usted lo conoce, cántelo también con nosotros. Amén. Ahí en su casa. Y los hermanos aquí presentes. ¿Listos? ¿Qué, hermanos? ¿Listas? Tres. Dos. El esplendor te honré. Vestido en majestad. La tierra alegre está. La tierra alegre está. Cubierto está de luz. Dios. Venció la oscuridad. Y tiembla a su voz. Y tiembla a su voz. Canta, hermano. ¡Cuán grande! Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor te honré. Vestido en majestad. La tierra alegre está. La tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció. 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 Venció la oscuridad. Y tiembla a su voz. Y tiembla a su voz. Cantemos. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día al día le está. El tiempo está en él. Principio y el fin. Principio y el fin. La trinidad de Dios. El Padre, Hijo y Espíritu. Cordero y en Eos. Cordero y en Eos. Canta, hermano. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Entona la canción. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Amén Amén, gloria a Dios Amén, este canto es un canto nuevo Así que vamos a aprenderlo entre todos Amén Se llama todo se lo debo a él Amén Tres, dos Ni despertar Ni atardecer Todo se lo debo a él Si en mi vivir No existiera Dios No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Canta hermano Todo se lo debo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si en mi corazón No fuera el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a él Cante Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Y todo se lo debo a él Amén 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 Gloria a Dios Cantamos un canto más hermanos Amén ¿Listos? Este canto se llama El Espíritu de Dios Está en este lugar Tres Dos El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Dios Espíritu Muévete en mí Una vez más hermanos El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Dios está aquí Cante Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi alma De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Llévate en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Saludos a todos Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda Puede ir a nuestro website fbch.org Y escoja Give en la parte derecha del menú En la siguiente pantalla ingrese la cantidad que desea dar y presione Next Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago Las otras opciones son con efectivo o con cheque Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga Buenos días hermanos Vamos a orar por las ofrendas Padre nuestro venimos ante ti En el precioso y eterno nombre de Jesucristo Y te damos gracias Padre por tu amor Por tu bondad Y por tu gracia Padre te pido Una bendición especial Para todo Te adoro alegre Te pido Padre que los bendigas con gozo Con paz y con gracia Te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén No hay problema que Dios no pueda resolver No hay montaña que Él no pueda mover No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar No existe herida y dolor que Él no pueda sanar Si Él llevó el pecado del mundo sobre sus hombros Tu pecado también, mi amigo, Él lo llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará El pecado que a ti te agobia, Él lo llevará No hay problema en tu hogar Que Dios no pueda resolver No hay cristiano caído que Dios no levantar No hay cristiano caído que Dios no levantar No hay cristiano caído que Dios no levantar Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Tus cargas también, mi hermano, Él las llevará Si te humillas a Jesucristo, Él te perdonará Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen salvador Amén Amén, amén Gracias hermanos, gracias por llevarnos en alabanza a nuestro Padre Celestial Muy buenos días, vamos a ver un video ahorita para el Día de las Madres Así que pongan atención Gracias mamá por lo que no me diste En mi vida faltaron muchas cosas y fue gracias a ti mamá Gracias porque no me compraste todos los juguetes que te pedía por más que te lloraba e insistía Me quitaste la vergüenza desde pequeño porque cuando me dejaste en la puerta del kinder el primer día lloraste más tú que yo Me quitaste las burlas que otros niños me hacían y me las reemplazaste por cumplidos Me quitaste los amigos que yo escogí que nada bueno me traían y me aconsejaste alejarme de ellos Me quitaste mis arranques de juventud aún y cuando a veces contestara con mala actitud Me quitaste la libertad de llegar a la hora que quería y te quedabas despierta para escuchar la puerta Me quitaste mis mañanas de flojera para levantarme y hacerme productivo Un día te perdí un topper y me quitaste mis juegos de video Me hiciste entender el valor de las cosas y la importancia de cuidarlas Me quitaste mis sueños pequeños y me enseñaste que puedo soñar más que eso Me quitaste mis miedos y me dejaste sin excusas Mamá en mi vida me faltaron muchas cosas y no sabes cuánto te agradezco Me faltaron días tristes porque hasta en las malas estuviste conmigo Me faltaron días de hambre porque dejabas de comer para alimentar a tus hijos Me faltó la oportunidad de verte derrotada porque aún cuando llorabas en las noches en tu cuarto Conmigo siempre fuiste fuerte Me faltó verte la espalda porque aún cuando mis sueños eran grandes y arriesgados Nunca dejaste de apoyarlos Pero sobre todo madre, sobre todo me faltó tiempo Tiempo para agradecerte, tiempo para quererte, tiempo para entender tus sacrificios Y aprender de ellos La suerte no es suficiente para entender cómo me fue a tocar una madre como tú Gracias por todo lo que me diste mamá Pero sobre todo por lo que no me diste Amén, amén Creo que ese video dice todo lo que muchos quisiéramos decir Pero no tenemos las palabras Pero lo que sí podemos hacer es darle a mamá un abrazo Así que espero que el día de hoy le den la mamá el abrazo Y no solo el día de hoy, todos los días Y el mejor regalo que le pueden dar a las mamás Yo estoy seguro que cualquier mamá le diría a su hijo y su hija ¿Qué regalo quieres? Lo único que quieren es que les amen y se porten bien Así que hoy vamos a hacer el mensaje de hoy es en Juan capítulo 15 Y es producir buen fruto ¿Quieres alegrar a tu madre? Produce buen fruto Y eso es lo que vamos a ver hoy hermanos Hemos estado viendo los últimos dos meses Las palabras claves de nuestra misión Y ahí está la misión Es en la pantalla dice Intencionalmente invitar a personas a conocer a Jesús Inspirar a personas a crecer en Jesús Y encarnar a Jesús en la iglesia, en la comunidad y en el mundo Estamos viendo las palabras claves de nuestra misión Ya vimos los primeros dos Hemos visto como podemos invitar a personas a conocer a Jesús Hemos visto como podemos inspirar a personas a crecer en Jesús Y las últimas dos semanas hemos estado viendo como podemos encarnar a Jesús En la iglesia, en la comunidad y en el mundo Hemos estado en Juan capítulo 15 estudiando lo que se requiere para encarnar a Jesús Y vamos a Juan 15 a ver como podemos terminar esta parte Encarnar a Jesús hermanos significa reflejar a Jesús en nuestras vidas Significa reflejar su carácter Significa ser embajadores de Jesús Ser sus representantes en este mundo Y en Juan 15 nos dice tres cosas que tenemos que hacer para poder encarnar a Jesús Vamos a la palabra de Dios Juan 15 dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permanecer en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid y vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Padre celestial gracias por tu palabra Señor Gracias Señor por este día que nos has dado Señor Te pido bendición Señor por todas las madres Que celebramos este día especial al día de hoy Y para nosotros Señor tus hijos Te pedimos Señor que podamos aprender a producir buen fruto Para ser buenos representantes tuyos en este mundo Bendice este mensaje Señor Bendice cada hogar que está escuchando Cada persona que está mirando esta transmisión Señor y que en este momento es que vamos a escuchar tu palabra Que nos enfoquemos en lo que tú tienes que decirnos En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén hermanos hoy concluimos este tema de cómo podemos encarnar a Jesús Ya vimos dos puntos acerca de cómo encarnar a Jesús Necesitamos primero permanecer en Cristo Tenemos que estar conectado con Jesús Tener una relación con Él Una relación directa con Él Después tenemos que podar Tenemos que limpiar nuestras vidas De todas aquellas cosas que no agradan a Dios Vimos la semana pasada que eso son las obras de la carne Hoy vamos a ver el tercer punto que es producir Vamos a ver cómo podemos producir bien fruto Tenemos que permanecer en Cristo Tenemos que podar lo malo y tenemos que producir lo bueno Vamos a comenzar El buen fruto hermanos es el producto de permanecer en Cristo Y podar las malas obras de nuestras vidas El buen fruto es evidencia de que estamos conectados a Cristo Es evidencia de que permanecemos en la verdad De que hemos limpiado nuestras vidas de esa obra Dice la palabra de Dios que el buen fruto Da evidencia de que estamos conectados a Jesús Mateo 7 del 17 al 20 dice Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da malos frutos No puede el buen árbol da malos frutos Ni el árbol malo da buenos frutos Todo árbol que da buen fruto es cortado Que da mal fruto es cortado y echado al fuego Así que por sus frutos los conoceráis Por sus frutos los conoceráis Hermanos en mi patio tenemos cinco árboles frutales Y todos dan fruto Pero uno no da buen fruto Lo miras en el árbol y se mira bonito Tienen buenas flores Es fronduoso El árbol se mira El fruto se mira grande Se mira delicioso Pero cuando lo bajas y lo cortas Viene con un premio en medio Y ese premio es un gusanito que está ahí adentro Comiendo la fruta de adentro El árbol, los demás árboles dan buen fruto Pero hasta que tomas el fruto y lo cortas Puedes saber si es un buen fruto O si es un mal fruto Y hermanos Esa es la vida de nosotros Externamente nos podemos decir que somos creyentes Pero por los frutos nos conocerán El buen fruto es el que dice que eres conectado a Cristo Que has podado las malas cosas de tus vidas Así que vamos a ver hoy Cuál es ese buen fruto que debemos producir Ese buen fruto nos dice la palabra que proviene del Espíritu de Dios Gálatas 5, 22 y 23 dice Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley No hay ley Vamos a ver estos frutos en detalle Pero antes algo importante quiero notar Dice el fruto del Espíritu No dice los frutos del Espíritu No es una serie de frutos y cada creyente recibe diferentes frutos No puedes decir que tienes el fruto del amor Pero no tienes el fruto de la paciencia No puedes decir que Dios no te dio el fruto de templanza Que Dios no te dio el fruto de gozo o de paz Tampoco debemos orar y decir Dios dame paciencia No debemos orar esa oración ¿Por qué? Porque si tú has aceptado a Cristo como Salvador Ya tienes el fruto del Espíritu Ya tienes el fruto de la paciencia Ya tienes el fruto de gozo Lo que tenemos que orar es Señor no permitas que las obras de la carne Obstruyan el buen fruto del Espíritu que vive en mí Eso debe ser nuestra oración Veamos el fruto del Espíritu Nos da nueve ejemplos Pablo Del fruto del Espíritu Dice y comienza el primero dice el amor El amor Y es bueno que comienza como en el amor Porque todos los demás ejemplos Provienen del amor Y es un amor que proviene de la naturaleza de Dios Es un amor que caracteriza el amor de Dios Es promover acción No es solo un sentimiento No es una emoción No es un impulso Es un amor que se preocupa por los demás Que mira la necesidad de otros Sobre la necesidad de uno mismo Es amar aún a los que son difíciles de amor Es amar aún a los que nos ofenden Ese es el amor de Dios Que nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores Es desear lo mejor por las personas Aún por tus enemigos Ese es el tipo de amor Que vence las obras de la carne Si amamos a Dios No vamos a hacer las obras de la carne Si amamos a Dios Vamos a amar a Dios Y vamos a amar al prójimo Y esa es la clave del amor hermanos El amor es clave Porque el amor Es lo que nos hace Obedecer las palabras de Dios Todo, todo la palabra de Dios Todos los mandamientos de Dios Se resumen en amor Amor a Dios Y amor al prójimo A Jesús le trataron de atrapar Los fariseos Preguntándole ¿Cuál es el mandamiento mayor? Y mira como le responde Jesús Mateo 22 37 al 40 Dice Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es El primero y más grande Mandamiento Y el segundo es semejante Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y de estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Todos los mandamientos Se resumen en dos Se resumen en dos Allá arriba por favor hermanos Que se continúen con los versículos Por favor Todos los mandamientos De Dios Se resumen En estos dos Todos los mandamientos Se resumen En amar a Dios Y amar a tu prójimo ¿Quieres encarnar a Jesús En el mundo? Enfócate en amar a Dios Y amar al prójimo Y solo un punto aparte Aquí hermanos Antes de poder amar Al prójimo Tienes que aprender A amarte A ti mismo No puedes amar a otros Si no te amas A ti mismo Es fácil Y aún muchos creyentes No han aprendido A amarse a sí mismo No han podido amar a otros Porque no se valoran A sí mismo Viven con la culpabilidad De lo que eran Antes de conocer a Cristo Y no reconocen Que Cristo ya los limpió Buscan su valor Muchas personas Y la aprobación En el mundo Y no en Dios Dios te ama Profundamente Apasionadamente Incondicionalmente Eternamente Y no puedes Demostrar el fruto Del Espíritu Si no aprendes A amarte De la misma manera Hermanos Todos nosotros Influimos A otras personas En como ellos Se estiman Como ellos Se aman Todas esas personas Que nosotros Relacionamos diariamente Con las que hablamos Las palabras Que les decimos Nuestras actitudes Influyen mucho Que esas personas Se puedan amar A sí mismo Esposos Y me incluyo A mí también ¿Cuándo fue La última vez Que le dijimos A nuestras esposas Que le amamos? ¿Cuándo fue La última vez Que le hablamos Como cuando éramos Novios? ¿Cuándo fue La última vez Que le hablamos Como cuando Estábamos Comenzando Nuestra relación? ¿Cuándo le dimos La atención Completa Cuando nos hablaba? Esposas ¿Cuándo fue La última vez Que le dijeron A los esposos Que le agradecen Que le aprecian? Hijos Y hijas ¿Cuándo fue La última vez Que le dijeron A sus padres Gracias Por lo que Haces por mí? ¿Cuándo fue La última vez Que le abrazaron A su madre? Y eso No sólo se hace En los días De la madre Todos los días Se debe Tomar tiempo Para agradecer A los padres Y a las madres Por los que Hacen Y padres ¿Cuándo fue La última vez Que le dijimos Palabras de aliento A nuestros hijos En vez de Sólo reganearlos? ¿Cuándo fue La última vez Que les dijimos Que les amamos A pesar De que tienen Faltas? Que los chancletazos Son porque Les amamos Hermanos Es muy difícil Producir el fruto Si no nos amamos Y si no demostramos Amor a otros Porque así es El fruto del espíritu Dice el primero Es el amor Tenemos que Demostrar amor En todo lo que decimos En nuestras palabras En nuestras actitudes A otros Veamos las otras El fruto del espíritu Dice gozo Gozo es más Que alegría Es más que felicidad Porque no depende De las circunstancias Es mucho más De la emoción Que se siente Por una experiencia No proviene De lo que tenemos Sino de lo que somos No proviene De la condición En que estamos Sino que el valor Que tenemos Ante Dios Las alegrías Del mundo Son temporales Pero el gozo De Dios Proviene Y perdura A pesar De las circunstancias Es la razón Que le podemos Cantar Y adorar Aún En estos tiempos Difíciles Porque tenemos Gozo De Dios En nosotros No depende De lo que está Pasando alrededor El tercero Es la paz Y esa es la paz Que proviene Por el hecho De que ya no estamos En rebelión Con Dios Y esa paz Hermanos Es mucho más Que la ausencia De una adversidad El mundo Te dice Tienes paz Cuando no tienes Dificultades En la vida Pero eso No es la paz Del fruto La paz Del fruto Es la paz De saber Que ha sido Perdonado Por la sangre De Cristo Es la paz Por haber sido Reconciliado Por Dios Por no estar En guerra Con Dios Es la tranquilidad Del corazón Sabiendo De que pase Lo que pase Dios Está en control Es descansar Con el conocimiento De que Dios Obra Para el bien De todo el que lo ama El otro es El otro ejemplo Del fruto Es la paciencia Es lo que nos permite Tener gozo Y paz En las circunstancias Nos permite Soportar Adversidades Dificultades Reproches Persecuciones Satanás Hermanos Trata de vencernos Con tentaciones Pero cuando eso No funciona Trata de vencernos Con persistencia Y es persistente Y nuestra defensa Ante la persistencia Es la paciencia Los ataques Continuos Vienen Pero cuando Semos persistente Le demostramos Al enemigo Que estamos Con Dios A largo plazo Lo otro Ejemplo Es benignad Y bondad Estos son Las partes Activas Del fruto Del espíritu Es el fruto Del espíritu Que se mira En acción Es la voluntad De hacer el bien Y ayudar A los demás Es la actitud Compasiva Hacia otros Es llevarse bien Con todos De ser fácil De complacer Es el no No estar siempre Quejándose No siempre estar Con una actitud Negativa Es siempre ver Las cosas Por el lado Amable Hermanos Dice la palabra De Dios Que cuando habla Del amor Dice el amor Mira todo Bueno Cuando nos dicen Algo Cuando vienen Cosas Siempre pensamos En lo negativo Siempre pensamos En lo peor Que puede pasar O pensamos En lo positivo Y eso Es el amor Eso es lo que Está hablando De la benignidad Y bondad No pensar En el fin Del mundo Porque está Pasando el COVID-19 Si no pensar Dios Cómo vas a obrar Tú a través De esta Pandemia Eso es La benignidad La bondad Pensar en lo bueno Mirar las cosas Por el lado amable Como decía El Kiko O el Kiko O el Chavo del Ocho El otro es La fe La fe es confiar En Dios Aún Cuando no entiendes Lo que está pasando Es confiar en Dios Pero también es tener Un carácter Confiable Es tener una reputación Que te pueden depender Que cuando digas Sí Es sí Y cuando digas No Es no El otro ejemplo Es la mansedumbre La mansedumbre El mundo piensa Que es Que es timidez Que es pasividad Que te vas a sentar Y vas a aceptar Todo lo que te hagan Pero no es eso La mansedumbre No es eso Es no tener Una actitud De superioridad Es no besar El poder Para lo malo O la venganza No es debilidad Jesús dice Que fue manso Y siendo Dios Él vino a este mundo A servir a los pecadores La mansedumbre No exige derechos Sino que busca Cómo servir a otros Y el último Ejemplo del fruto Del espíritu Es la templanza Que es la templanza La templanza Es el poder Bajo control Es sacrificar Nuestros deseos Para cumplir Los deseos De Dios Imagínense Quien es nuestro ejemplo Jesús Jesús Él estaba en la cruz Pudiendo bajar De la cruz Él mostró Templanza Porque él Iba a cumplir La voluntad De Dios Eso es la templanza Es el poder Bajo control Es negarnos De hacer Lo que podemos hacer Pero no lo hacemos Porque sabemos Que va Contra la voluntad De Dios Es no hacer Las cosas Simplemente Porque todos Lo hacen Dice Pablo Todo me es lícito Pero no todo Me conviene La templanza Es que nos permite Evitar Lo que es lícito Pero no nos conviene Eso es la templanza La templanza Nos permite Abstenernos De aquellas cosas Que no agradan A Dios Y el mundo Tiene muchas cosas Ahora que dice No hay nada malo Con eso Pero la templanza Te dice Si no va Con la palabra De Dios No lo debes hacer Eso es El buen fruto Que debemos producir Para encarnar A Jesús Y quiero que noten Como termina Pablo Esta lista De ejemplos Dice Nos da toda La lista Y después nos dice Contra estas cosas Contra tales cosas No hay ley No hay ley Que significa Que no hay ley Contra tales cosas Que es lo que hace La ley La ley nos acusa La ley nos condena Y nos está diciendo Si tú produces Buenos frutos Este fruto Del espíritu Vas a estar libre De condenaciones Libre De acusaciones Libre De culpabilidad Satanás Siempre es nuestro Acusador Pero si estamos Produciendo El fruto Del espíritu No tiene Con qué Acusarnos El que produce Buen fruto No tiene por qué Vivir Con culpabilidad No tiene por qué Vivir Con preocupación Vivir Con miedo De ser descubierto Miedo De ser acusado Miedo De ser castigado Hace una semana Recibí El siguiente Correo electrónico Si se acuerdan Les dije La semana pasada Que hay un tremendo Aumento De uso De la pornografía En estos días A nivel mundial Se estima Que hay un 27% Aumento De pornografía Porque la gente Está en las casas Mirando pornografía Las compañías De pornografía Están dando Membresías Gratis Porque saben Que pueden Las personas Que eran adictas Y hace dos semanas Recibí este correo Electrónico Me dice el correo Tenía mi nombre Ahí Dice Mi usuario Tenía Y dice No me conoces Y estás pensando Por qué recibiste Este correo ¿Verdad? Bueno En realidad Coloqué un virus En tu computadora Cuando accesaste Un sitio De pornografía En el internet Y dice Tú sabes Al cual me refiero Dice Mientras mirabas El video pornográfico Mi virus Accesó Tu pantalla Y el cámara De tu computadora También copié Todos los contactos De tu email Y los sitios Sociales Que usas ¿Y qué hice Con esto? Acuérden Este es un email Que recibí Hice un video Con pantalla Dividida En la primera Pantalla Grabé El video Que estabas Viendo Y en la siguiente Lado Grabé Los actos Desagradables Que estabas Haciendo ¿Y qué tienes Que hacer? Me dice El video Y me da Y me dice Bueno Yo creo Que mil novecientos Dólares Es un precio Justo Para nuestro Pequeño Secreto Dice Y pone Una información Ahí de bitcoin De cómo pagar Esos mil novecientos Dólares Y termina Así Dice Importante Dice Tienes Veinticuatro Horas Para realizar Este pago Yo recibí Notificación Cuando abriste Este correo Y si no recibo El pago Enviaré El video Que creé A todos Tus contactos Incluyendo Tus familiares Compañeros De trabajo Etcétera Pero si me pagas Dentro de veinticuatro Horas Borraré El video Inmediatamente Hermanos Imagínense Cuántas personas Han recibido Un correo Así Personas Que están Pensando Que están Ocultamente Viendo estos Videos Pornográficos Esas son Las obras De la carne Que condenan Pero hermano Una persona Que no está Envolucrado En esas cosas No tiene Por qué Preocuparse ¿Por qué? Porque contra eso No hay ley No hay ley Hermanos Cuando producimos El fruto Del espíritu No tienes Por qué Preocuparte No tienes Por qué Preocuparte De acusaciones De condenaciones Este mundo Hermanos Te va a estar Condenando siempre Te va a estar Acusando siempre Y es Es vivir En cárcel Vivir Acusado Vivir Condenado Vivir Con culpabilidad El fruto Del espíritu Nos libra De esto Porque no puede Ser acusado Contra esas cosas No hay ley Dice la palabra De Dios Así que hermanos Si queremos Producir el fruto Del espíritu No tenemos Que depender De la obra De la carne A propósito Nadie creo Que recibió Ese correo Que están Diciendo No le hice Caso hermanos Porque no estoy Involucrado En esas cosas Pero si alguien Que había estado En eso Claro que estuviera Preocupado Pero hermanos El fruto Del espíritu También cuando dice Contra esas cosas No hay ley También significa Algo más Significa hermanos Que no es algo Que lo hacemos Por obligación El fruto Del espíritu No lo producimos Porque lo tenemos Que hacer No lo producimos Porque el pastor Te hace sentir Culpable No lo producimos Lo producimos Porque queremos Agradar A Dios Queremos Agradar A Dios Es algo Interno Es algo Que comienza Del corazón Es el resultado De vivir En el espíritu Y caminar En el espíritu Todos los días Que salimos Tenemos una batalla Interna Con nuestra naturaleza Pecaminosa Y el espíritu De Dios Que vive en nosotros Y no podemos Ganar esa batalla En nuestro propio poder Tenemos que ceder El control De nuestras vidas El espíritu santo No podemos Producir El fruto Del espíritu Si no vivimos En el espíritu No podemos Producir El fruto Del espíritu Si no caminamos En el espíritu No podemos Producir El fruto Del espíritu Si no estamos Llenos Del espíritu Efesios 5 18 Efesios 5 18 Dice No os embragueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes Bien Sed Llenos Del espíritu El contexto De este versículo No se trata acerca del alcohol No es acerca del alcohol El contexto es Que es lo que permites Que controle tu vida Y puede ser el alcohol Puede ser las drogas Puede ser tu trabajo Puede ser el dinero Puede ser muchas cosas Puede ser la diversión Las cosas que controlan tu vida Eso es lo que se está refiriendo El borracho pierde su control Pierde su mente Su conducta Sus conversaciones Su voluntad propia Y nos dice En vez de perder Tu voluntad propia En las cosas del mundo Sed lleno del espíritu Y entrégaselo Al espíritu La palabra Que se usa hebrea Para espíritu Es aliento Significa que el espíritu Debe ser el aire Que respiramos Debe ser la fuente De nuestra vida Y eso requiere Que abandonemos Las obras de la carne Y nos entreguemos Al espíritu santo Tenemos que Crucificar Crucificar Dice la palabra Los deseos De la carne Los pasiones De la carne Y ser llenos Del espíritu santo Es una palabra Continua Constantemente Estar lleno Del espíritu santo Y no confundan Hermanos Todo creyente Recibe el espíritu santo Pero nosotros Tenemos el poder De mostrar Ese espíritu Al mundo Y algunos Lo escondemos Pero dice Pero dice la palabra De Dios Que estemos Llenos Que le demos Control Del espíritu Que le demos El control De nuestra vida Al espíritu santo No carecer De nada No permitir Que la voluntad Nuestra Sobrepase La voluntad De Dios Es permitir Que los pensamientos De Dios Sean nuestro pensamiento Que los deseos De Dios Sean nuestro deseo Es darle El dominio Total Y completo De nuestra vida Al espíritu De Dios La vida De un creyente Debe siempre estar En autopiloto Llevando Donde lo lleva El espíritu Los carros De hoy hermanos Son muy sofisticados Te avisan Cuando tienes Un carro Enfrente Te avisan Cuando estás Manejando Y en tu espejo Si hay un carro Al lado Hay una luz Que se enciende Y te dice No cruces la línea Hay unos carros Que hasta te Te dicen Cuando te estás Saliendo de la línea Hay carros Que hasta frenan Para ti Cuando empiezas Que vas a chocar Eso es el Espíritu Santo En la vida de nosotros Nos guía Nos dice Cuando vamos a chocar Nos dice Cuando nos estamos Desviando Nos dice Cuando Cuando es Es Podemos pasar De una línea A otra Sanamente Nos dice Cuando vamos A estar yendo En un camino Que nos está Alejando De Dios Y si hacemos El guía Tomamos el guía Del Espíritu Santo Sus advertencias Vamos a producir Buen fruto Claro que A veces No va a salir El indio Siempre pasa No somos perfectos A pesar de toda Esa sofisticación De los carros Que tienen advertencias Siempre hay accidente Todos los días ¿Por qué? Porque eventualmente Las personas deciden Que van a hacer El carro le puede decir No te pases En este momento Pero siempre se pasan Y chocan Y eso pasa Todo el tiempo Pero si tú tienes El Espíritu de Dios Por lo general Y estás lleno Del Espíritu Santo Tu vida Va a dar Evidencia Del fruto Del Espíritu Va a haber un cambio En tu vida Va a haber un cambio En tu carácter En tus conversaciones En tus actitudes En la manera Que tratamos Unos a otros Vas a demostrar Paz Vas a demostrar Paz Gozo Amor Paciencia Veridad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Hermanos Si tú has aceptado A Cristo Como Salvador El Espíritu de Dios Habita en ti Esto significa Que tienes la capacidad De producir El fruto del Espíritu Y si tú no puedes Demostrar amor Paz Y gozo Estás suprimiendo El poder Del Espíritu Santo Si no puedes Demostrar paciencia Venigad Bondad Estás suprimiendo El poder Del Espíritu Santo En tu vida Si no puedes Demostrar fe Mansedumbre Templanza Estás suprimiendo El poder Del Espíritu No estás Permitiendo Que el Espíritu Santo Obre en ti Estás limitando El poder Del Espíritu Santo En tu vida Hermanos Es así Como encarnamos A Jesús En la iglesia En la comunidad Y en el mundo Permaneciendo Conectados A Jesús Permaneciendo Conectados A la verdad Debemos estar Siempre en la palabra De Dios En oración En comunión Con otros creyentes Tenemos que podar De nuestras vidas Todo aquello Que no agrada a Dios Tenemos que quitar Esas ramas Malas De nuestras vidas Cortarlo De fondo Con una navaja Filosa Que es la palabra De Dios Y también Tenemos que estar Llenos Del Espíritu Santo Y así es como Producimos Buen fruto El buen fruto Es evidencia De que estamos Conectados A la vida Es el resultado De vivir Y caminar En el Espíritu Es evidencia De que estamos Llenos Del Espíritu Hermanos Si tú No estás Estás ahí En este momento Y dices Yo no puedo Tener gozo No tengo paz En mi vida Hay dos razones El primero Es que estás Suprimiendo El Espíritu Santo Pero el segundo Puede ser Que no tienes El Espíritu Santo En tu vida Y ese es el primer paso No puedes Producir Buen fruto Si no estás Conectado A Cristo Jesús Y el día de hoy Quiero hacerte Una invitación Si tú No puedes Tener paz Si tú No puedes Tener gozo En tu vida Si todos Estos Ejemplos Del fruto Que mencioné Se te hace Difícil Quiero darte La oportunidad Primero Si no has Conocido A Cristo En tu vida Quiero darte La oportunidad Que lo invites En tu corazón Y recibas El fruto Del Espíritu Si tú Has recibido El fruto Del Espíritu Pero estás Teniendo dificultades Con alguno De estos Ejemplos Que di También quiero Darte la oportunidad Para que Le digas A Dios Dios Úsame Permíteme Que el Espíritu Me guíe Mi vida Dame el poder Para deshacerme De las obras De la carne Y dejar Que el Espíritu Del Santo Brille En mí Vamos a orar Padre Celestial Gracias te damos Te damos Gracias Señor Porque tú Nos has dado Tu Espíritu Señor Nos has dado El fruto Del Espíritu Nos has permitido Señor Que podamos Caminar Y vivir En el Espíritu Señor Si hay alguien Escuchando Este mensaje Si está Escuchando Mis palabras Y no puede Tener Este Espíritu Ese gozo Esa paz Este fruto Del Espíritu Señor Y nunca En su vida Entregado Su vida A ti Que este sea El momento Que recuerde Señor Que crea Que tú Muriste en la cruz Para pagar Sus pecados Que se acepte A ti Como su Salvador Que diga Señor Yo sé Que soy Un pecador Límpiame Creo en ti Creo en En la obra Que hiciste En la cruz Y te entrego Mi vida Y recibo Tu Espíritu Santo Recibo El fruto Del Espíritu Señor Nosotros Aquí como creyentes Los que están Escuchando Señor Que eso Que eso Nos hace Difícil A veces Demostrar Estos ejemplos Del fruto Del Espíritu Te pido Señor Que tú Nos ayudes Que confiemos En ti Te pido Que el Espíritu Santo Nos guíe Señor Que recibamos Su guianza Recibamos Señor Y aceptemos Su guianza Que le entreguemos Nuestra voluntad Al Espíritu De Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén Vamos a cantar Un canto Más hermanos Y mientras Cantamos Este canto Pídele a Dios Que te llene Del Espíritu Conéctate A la fuente De poder Espiritual Pídele Que te ayude A suprimir Esas obras De la carne Que te ayude A producir Buen fruto Vamos a cantar Este canto Que se llama El Espíritu De Dios Dice que El Espíritu De Dios Está en este lugar En tu hogar Que tú Estás ahí Si tú has Aceptado A Cristo Dice la palabra Que de dos O tres Están unidos Yo estoy ahí Él está ahí En su Espíritu Y Él te puede Guiar Pero tienes Que darle Permiso Dice la palabra Dice este canto Muévete en mí Toca mi mente Toca mi corazón Llena mi vida De tu amor Dios Espíritu Muévete en mí Que este sea Tu oración Adelante El Espíritu De Dios Está en este lugar El Espíritu De Dios Se mueve En este lugar Está aquí Para consolar Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu De Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida Llena de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Una vez más hermanos Amén El Espíritu De Dios Está en este lugar El Espíritu De Dios Se mueve En este lugar Está aquí Para consolar Está aquí Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu De Dios Está aquí Dígale Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Amén 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 Hermanos yo sé que es muy difícil Cuando se habla del fruto del Espíritu Porque todos tomamos inventario de nuestras vidas Y nos damos cuenta que a veces no hemos Nos hemos fallado No hemos producido el fruto del Espíritu Pero este mensaje hermanos Nuestro Dios es un Dios de días nuevos cada día Es un Dios que renueva Y no es para hacerte sentirte culpable Sino que para mires adelante Y decir de hoy en adelante Voy a entregarme a Dios Voy a entregarle mi vida Y mi espíritu Y va a moverme el Espíritu en mí Hermanos vamos a orar Gracias por acompañarnos el día de hoy Vamos a orar para concluir Padre Celestial Gracias otra vez por tu palabra Señor Gracias por las alabanzas Gracias Señor Porque tu Espíritu está aquí con nosotros Tu Espíritu está en todo hogar Que está escuchando Señor Que se sentamos tu Espíritu Señor Y lo tomemos Que tome el control de nuestras vidas Oramos Señor por todos aquellos En este momento que están Siendo afectados Por esta pandemia Señor Tenemos hermanos enfermos Señor Te pedimos especialmente Señor Por ello Señor que tú los cuides Les des a los doctores Los tratamientos para mejorarlos Y que estén de regreso en casa pronto Bendice a nuestra iglesia Señor Bendice a toda familia Y todo hogar Toda madre Señor Que está escuchando En este día Su día especial En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén